jubileo especial no estamos hablando del jubileo del pueblo de Israel que cada 50 años materialmente obtenían alguna libertad estamos hablando del 50 años del ministerio apostólico como que Dios llegó un ancianito ay que es que es de la iglesia adventista pero no es del adventista porque según ellos son apóstatas y ellos ya se separaron y formaron otra ¿por qué tienen ese nombre? porque Dios se lo reveló Elena G. White le digo entonces ¿por qué? si Dios se lo reveló a ella ustedes ya le añadieron free adventist seven day adventist church ya le añadieron otra palabra y terco y el sábado y el sábado le digo oiga después de que pasaron las 24 horas que usted dice que es la creación de Dios de 24 horas cada día y descansó Dios el sábado ¿qué hizo? ¿qué hizo el siguiente sábado? ¿qué hizo el siguiente sábado? y lo hice que dijera trabajó entonces hasta Dios trabajó los sábados lo que quiero darles a entender hermanos que nosotros en nuestra iglesia ha sido un trabajo sin descanso no ha habido sábados no ha habido domingos o lunes ¿cuántas veces veíamos al varón de Dios en la puerta? salir y ir a hacer su oración a las 5 de la mañana por todos nosotros ya cuando más enfermito de su cuerpo a las 12 del día salí a hacer su oración por todos nosotros no digo que ya no la hace estoy hablando visiblemente porque su salud se lo permitía para ponernos un ejemplo ¿crees que a Dios ese trabajo no lo mueve a premiar a recompensar? si cuando nosotros trabajamos dice que Dios va a premiar la obra de nuestras manos ¿tú crees que el trabajo del apóstol del Señor en estos 50 años no Dios lo va a premiar? si lo va a premiar pero dice santificaréis el año 50 consacrate the 50 years santificaréis el año 50 ¿a quién le está dando esta indicación? a ver ¿a quién le está dando esta indicación de en el año 50 santificar dime ¿quién es el que santifica el día o la persona? se quedan callados le dicen semana santa y toda la gente borracha y andando mal ¿quién es el que santifica el día? el que vive en pecado el que vive en maldad ahí dice consagrar dice en la versión americana señor de Dios este es el año del jubileo gloria a Dios gloria a Dios y seguir y seguir en nuestra misma forma y manera de vivir una consagración es hacer lo mismo que de día hacemos cada día hacemos o es un esfuerzo este año este año está llamado para que hagamos ¿qué? a ver otra vez ¿para que hagamos qué? un esfuerzo porque sabemos que este año todo lo que hagamos está presente en los rostros de Dios es año agradable y no agradable como estábamos ya es año de jubileo ¿qué quiere decir jubileo? viene de una palabra hebrea la palabra hebrea en la biblia es yobel que hace la referencia a un cuerno que usaban para tocar para la fiesta del 50 años ¿cuándo va a empezar a sonar ese cuerno? el primero de febrero en Guadalajara hicieron fiesta pero el año 50 empieza el 9 de junio te digo desde el año 49 desde que se cumplía el año 49 empezaba la fiesta y empezaba el sonido y empezaba el sonido del yabel el 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 cuerno si me doy a entender el yabel se escuchaba y resonaba no nada más en los balcones del templo en el cielo se oyó sonar esa trompeta natural que es un cuerno y al consagrar el año 50 había la necesidad y la orden de pregonar libertad en la tierra ¿qué entiendes tú por un pregón? ¿qué entiendes por un pregón? ¿qué entiendes por esa palabra? a ver ¿qué quiere decir un pregón? ¿algo callado? ¿a quién le corresponde hacer este pregón en toda la tierra? a nosotros tenemos un pregón que decir hay 50 años y esto quiere decir libertad para la tierra así como cuando Cristo llegó pregonaron que era tiempo de salvación en estos 50 años se ha estado dando ese proclama quizás no por todos pero ahorita en el jubileo deberíamos todos de unirnos a esa proclama dime cuando había jubileo ¿quiénes del pueblo gritaban? ayúdenme ¿quiénes gritaban? ¿quiénes estaban de fiesta? porque jubileo quiere decir gozo alegría viene también de la palabra latina jubilum o jubilare gritos de alegría de los pastores y que terminó por significar alegría gozo alabanza año excepcional de remisión o sea hay entre nosotros perdón de pecados pero el año 50 ¿qué significa? que todavía la misericordia de Dios se va ampliar vas a oír cosas que no habías oído en conversiones y si proclamas de esta tierra va a haber muchas almas que van a aceptar la salvación de Cristo en su apóstol pero ¿qué tenemos que hacer? no estar callados proclamar pregonar a todos estamos en fiesta que bueno fuera poner en algún lugar visible un espectacular uno de esos letreros que tuviera hermanos tenemos apóstol de Jesucristo hay salvación en la tierra español inglés proclamar el año de la bondad 50 años de trabajo en el barrio dime una cosa cuando alguien ha trabajado 50 años en una compañía no los premian no les dan una medalla de oro si o no les dan premios por su fidelidad el varón de Dios lo ha hecho con las del coro el 9 de junio invita a pasar una hermana un hermano ministro y les da la medalla del mérito si lo ha hecho o no lo ha hecho y tú crees que Dios a él no le va a dar también una medalla de buen servicio esa medalla quiere decir tu hija que no se ha querido convertir tu papá y tu mamá esos que no se ha querido que te rodean tus vecinos que no han querido hasta el día de hoy porque la corona y la medalla del varón de Dios somos nosotros somos el sello de su apostolado y en este año el Señor le va a dar una medalla que todos vean como a los capitanes les van poniendo galardones y a los 50 años de trabajo les ponen una medalla de oro para que todos vean que se le está recompensando por su esfuerzo por su trabajo pues yo te quiero decir que el varón de Dios le está poniendo en este día la la el galardón la corona de 50 años de servicio y los que la vamos a confeccionar somos nosotros con la ayuda de Dios que vamos a salir a decirle a todos ahorita hay oportunidad ahorita hay salvación hermano es tan grande el cambio en las personas que me escriben que me escriben que está pasando me decía un testigo de Jehová lo invito a mi casa aquí en Guadalajara aquí en Guadalajara vivo en mesa colorada zapopan a desayunar a comer o a cenar y luego en la siguiente decía discúlpeme si lo ofendo pero yo quisiera tanto tener su amistad un testigo de Jehová haciendo eso no sé si me doy a entender un testigo de Jehová haciendo eso es algo normal es algo que tú has oído en alguna ocasión ¿eh? nunca hermanos nunca de los nunca se había escuchado algo así nunca de los nunca nunca dice señor Montemayor yo vivo en la mesa colorada aquí tienes humilde casa quisiera convidarle a cenar un día y ojalá fuera pronto cuando me regala el honor y luego dice híjole discúlpeme me excedí de confianza me refería a que ojalá algún día lo pueda convidar a cenar pero no debí comprometerlo la verdad la verdad lo dije lo dije mal perdón y saludos le dije no te agradezco tu invitación de todo corazón eso es en Guadalajara es en Zapopan mi teléfono me lo da mi calle es tal dice usted dispone de un tiempo lo invito a cenar o a comer o a desayunar el punto es tener el gusto de verlo y platicar pues platicar de lo que sea es convertirme en su amigo no se sienta presionado y por cierto si usted está casado y tiene familia cercana la invitación se extiende a todos el tiempo es abierto cuando usted disponga de un momento solo le pido que me avise con tres días para martinar la carne o lo que se acomode a sus preferencias o gusto especial cuando has oído hablar a un testigo de Jehová pero es el año del jubileo te acuerdas que te platiqué uno que me decía pero usted es una persona falsa falsa pero muy falsa me avergüenzo de que usted predique el evangelio decía y empecé a platicar con él en su última en su última vez que me escribe me dice 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 mi hermano le pido perdón por todos mis mensajes Dios está con usted Dios le bendiga esto no es normal hermanos Dios se está abriendo ya la puerta ¿cuántos me están escribiendo eso quiere decir que en las calles donde hoy llamaron muchos al programa no sé aquí a la iglesia pero a mi teléfono me hablaron muchas personas muy contentas eso quiere decir que la puerta de la misericordia está abierta cuando los primeros gentiles entraron dijeron los judíos con que también a los gentiles les ha dado Dios arrepentimiento y cuando se para Jacob dice Simón nos contó la primera vez que Dios visitó a los gentiles por su mano hablando de Cornelio primera vez desde la creación piensa desde la creación hasta aquel día que Pedro entra primera vez que se abría la puerta desde 1926 la puerta está abierta y ahorita el Señor la quiere abrir aún más en este año de jubileo nos dice Romanos 15 4 entonces ya no sirve lo que se escribió allá cerca del jubileo a ver ya no sirve lo que se escribió allá en Levíticos muy poco estaba muy poco estaba escrito del jubileo habla muy poco la Biblia dicen los estudiosos de las iglesias no sabemos cómo lo celebraban no encontramos en la Biblia registro de que sucedía nosotros si lo hallamos Dios abre la puerta de la misericordia y al que está en esclavitud lo hace libre esas cosas que se escribieron antes todas ellas fueron escritas para nuestra enseñanza para que aprendiendo en estas cosas tengamos esperanza debemos de aprovechar estas cosas están escritas son para nuestra vida pero ahora viene un consejo antes de iniciar el estudio de la elección que les va a dar tu hermano Galatas 5.1 Galatas 5.1